El que hace esto es porque lo hace de corazón, por pasión. Cuando yo ingresé en el leonismo, alguien, mi padrino, en otras épocas, con otros códigos, me dijo, ingresá, si te pica el bichito, no te lo amás, yo soy toda una rocha. Me picó y demasiado. Pero cuando era el año de yo ingresar, se tuvo que ir, pedir licencia, porque en aquella época, cuando había un problema comercial o personal que podría afectar la ética o la buena imagen del club, hacían un paso al costado para no salpicar a la imagen del club. Y bueno, yo me sentí perdido porque me faltaba mi padrino, el que era mi consejero, el que me iba a asesorar. Pero después resulta que encontré en ese club de leones de Quilmes maestros de por vida, maestros de por vida. Y que me enseñaron, de primera, de quiénes éramos, de dónde veníamos. Que hubo un señor, Melvin Jones, productor de seguros, que en el año 1917 se reunía con sus amigos y dijeron, ¿y por qué no hacemos una obra de servicio? Y la hicieron. ¿Y por qué no nos convertimos en un club de servicio? Y lo hicieron. Y ese es el leonismo que tenemos hoy. A partir de esa iniciativa, de un grupo de personas. Siempre es así. Siempre hay generadores, motivadores, gente que los va a acercar a ustedes a un lugar que se sientan útiles y donde puedan demostrar su capacidad de personas de bien. A partir de ese instante, el leonismo fue creciendo, creciendo, creciendo. Y bueno, hoy estamos, como bien lo dijo Roberto, en 207 países y áreas geográficas del mundo. Las Naciones Unidas están en 185 países con representación.